...en 2.700,8 millones de euros en 2023, con un crecimiento del 4%. Se vienen encadenando ya tres años de crecimiento, algo más contenido este año, pero bueno, si bien crecimientos. Si lo vemos por tipologías de medios, dentro de los medios controlados estarían los que controlamos en el día a día, desde Infoálex, y bueno, se incluye alguno que es estimado, pero bueno, que de acuerdo con el comité ya luego de los años y por el momento, se ha entendido que debería estar en esta parte de la presentación de los datos. Los estimados estarían los puramente declarativos y antes se llevaba el below the line, lo que es que ahora se ha colado alguno que no sería exactamente below the line. Esta clasificación está pendiente, pues bueno, un poco de regresarla, que supongo que es algo que haremos a lo largo de este 2024. Entonces, los medios controlados habían crecido un 3,7%, alcanzando los 5.901,2 millones de euros y los medios estimados habían tenido un crecimiento algo superior, que es el 4,3%, alcanzando los casi 6.800 millones de euros. Gracias. Gracias. Gracias.